¿Cuán difícil es la situación económica argentina? Es una situación compleja, difícil, pero no hay que desesperar, hay que estar tranquilo Perfil de nuestro invitado de esta noche Nombre, Fernando Navarro, cargo, jefe del bloque de diputados bonaerenses del Frente para la Victoria Es dirigente del movimiento Evita Textual, la corte de Estados Unidos confirmó que el poder financiero está por encima de los estados Aquí parte del fondo de la cuestión, ¿no? 93% que adhirió al quite de la deuda, a la reestructuración de la deuda argentina Y un 7% en cualquier ley de quiebras, de cualquier empresa normal El juez hubiera dicho, bueno, no, este es el camino Acá dijo, no, por ese 7% se puede volver todo atrás ¿Ese es el poder del capitalismo? A mí me parece que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos deja al desnudo Algo que estaba presente, pero que en ocasiones se disimula detrás del Estado De los fondos, de los organismos multilaterales De las regiones, que es el poder económico, el poder capitalista mundial Argentina renegoció una deuda en términos de soberanía Pero lo hizo con el Fondo Monetario Lo hizo con el Club de París, con el CIADI Negoció, por ejemplo, el tema YPF con Repsol No eludió el esquema que nos plantea el capitalismo en el marco institucional del mundo Sin embargo, habiendo alcanzado, como bien señalaba usted Con el 93% de los acreedores Un acuerdo en el marco de la legalidad imperante Cuando cualquier régimen de quiebra en cualquier parte del mundo Incluso Estados Unidos, con el 66% Se da por satisfecho, estamos hablando del 93% Un juez, y luego una cámara de apelaciones Y luego la Corte ratifica Pasa por encima de todas esas cuestiones formales Y le dice a Argentina, y le dice al mundo Acá hay un poder que no necesita reglas Que no necesita ningún tipo de ley Que es el poder del dinero Y el dinero está por encima de los intereses de un pueblo De las necesidades de un Estado, como el argentino Y de las necesidades de otros Estados Y de otros organismos multilaterales Porque esto pone en juego Otras renegociaciones de deuda Pero por otra parte también le dice A los que van a renegociar Ojo, si no se ponen de acuerdo No hay acuerdo con los intereses del capitalismo Sean capitales buitres o lo que sea No hay acuerdo Es toda una señal, y me parece que pone en duda Cuál es el poder de los Estados Sobre todo los que dicen ser los poderosos del mundo En este mundo que Francisco, su santidad, nos dice Que con este régimen El futuro es poco promisorio Es un futuro Más ligado a la pobreza A la exclusión Incluso a los conflictos bélicos Que a la paz O al sentido común Ahora, discursos encendidos Como el de Kicillof O la frase de la Presidenta Hablando de extorsión ¿Ayudan A este momento crítico? A mí me parece que el discurso de la Presidenta Fue un discurso sereno Valiente Y sobre todo ligado a convicciones Que Argentina empezó a desarrollar Del 2003 para adelante Que no lo inventó Néstor Kirchner Ni Cristina Que viene de San Martín De nuestros patriotas Que es poner la soberanía Por encima de cuestiones Que tengan que ver con el dinero O el privilegio del capital Muchas veces perdimos ese rumbo Y nos subordinamos Por eso hablamos del megacanje Hablamos de una serie de compromisos Tomados con el Fondo Monetario O con otros organismos multilaterales Que lo hicimos a costa de la pobreza De nuestro pueblo No significa que no vamos a negociar Pero no podemos negociar A costa del trabajo A costa del salario A costa de la inversión pública Del Estado En función de los sectores más humildes De nuestra industria De nuestro comercio Me parece que eso no se puede negociar Si no estamos hipotecando No el destino del gobierno Que es una cuestión efímera Que dentro de 30 o 40 años A lo mejor nadie se acuerda O se acuerdan bien o mal Pero es casi histórico Estamos hablando del destino De los argentinos 40 billones de carne y hueso Que no importa quién votan Pero necesitan vivir con dignidad Y cuál es el camino intermedio Sin quebrar esa premisa Que dice usted Pero entendiendo las reglas internacionales Y las que se están poniendo ¿Cómo sale Argentina en este momento? Más que reglas internacionales Insisto El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos Violenta las reglas escritas y no escritas De cómo funciona el sistema De canje de una deuda O de renegociación de una deuda Me parece que hay que actuar con firmeza Con serenidad No ser obcecado No ser necio Pero sobre todo No perder de vista Que el gobierno no negocia En función del gobierno O en función de un interés político partidario ¿Cómo ve la oposición En esta situación? Y hay distintas posturas Hay algunos que hablan De que hay que negociar Pero no emiten Una sola palabra Respecto al fallo de la Corte Que es vergonzoso Dicen que hay que negociar Pero no reivindican la soberanía Entonces nosotros queremos Que hay que negociar Lo dijo la Presidenta Lo dijo el Ministro Kicillof Lo dice el sentido común Lo que pasa Que una cosa es negociar Para subordinarse Y otra cosa es negociar Con dignidad En el marco de una correlación De fuerza En el marco de otros actores Que hay que ver cómo juegan Hay que ver cómo reacciona El gobierno de Estados Unidos Cómo reaccionan Otros poderes estatales Lo que queda claro Es que pareciera hoy Que la pulseada A Argentina Y a los Estados Se la ganó El capitalismo salvaje Y creo que eso no es bueno ¿Para Grecia? ¿Para otros países Que pueden pasar por lo mismo? ¿Qué van a tener Que renegociar su deuda? Bueno, es una señal Le están diciendo Si quieren renegociar Con los fondos buitres Tienen que tener Un especial cuidado Un tratamiento preferencial Van a tener que pagar más De lo que pagó Argentina Porque Argentina Renegoció con una quita Que era la más importante En toda la historia De la economía del mundo Indudablemente Todos esos antecedentes Que Argentina desarrolló En el marco reitero De los mecanismos Institucionales Que el capitalismo Ordenado Formal Del Fondo Monetario Banco Mundial Estados Unidos Alemania Etcétera Determinaban No alcanzó Porque la corte Dijo Que hay que pagar Una cosa Que es absolutamente Irracional Injusta Se dice en derecho Lo básico es Que una ley O una sentencia Es ley O sentencia Justa Cuando es justa Valga la obviedad Y esto es absolutamente Injusto Ahora ¿Cuál sería el camino? El camino Reitero Es actuar con firmeza Actuar con dignidad Pero taxativamente Hay que pagar Hay que pagar una parte Hay que llamar Hay que cambiar Eso Yo no quisiera Entrar en una cuestión Que no tengo Todos los elementos Tampoco Porque es la cuestión De fondo Pero hay una cuestión Conceptual Esto es como Cuando uno tiene Que negociar Con el usurero Que tiene documentos Firmados Que pueden ser ejecutados Pero uno está Dispuesto a hipotecar El destino De su familia Y sus hijos Y sus nietos Entonces dice Mirá Voy a negociar Pero en términos mínimos De que vos me permitas Sobrevivir Para que yo te pueda pagar Además Creo que esto se repite Es más grande Pero la misma situación Que a veces Algunos nosotros Hemos afrontado Cuando tuvimos que recurrir O por impericia O por desesperación O porque fuimos muy ambiciosos O porque nos engañaron En una deuda Que luego no la pudimos Contraímos una deuda Que luego no la pudimos pagar Argentina Viene de décadas De endeudarse Por ineptitud Por debilidad Por que se hicieron Grandes negociados A costa del argentino Y del pueblo argentino Esto logramos destrabarlo Del 2003 a la fecha Por eso estamos hablando Del 6% De los acreedores Cuando se negoció Con dignidad En el marco La presidencial Vudú Ante el crecimiento De la causa Hasta ahora la causa Está evolucionando Yo quiero hacer Una salvedad Hasta hace unos meses Atrás Muchos decían Que Argentina Era una pseudo dictadura Que no había justicia Independiente Sin embargo Esto ha demostrado Que un juez federal Con total libertad Como corresponde Por otra parte Está investigando Al vicepresidente Que ha estado A disposición De la justicia Lo ha indagado Es decir Sospecha Que puede tener Vinculación Con un delito Todavía no puede Confirmarlo Si eso ocurre Lo procesará El vicepresidente Se está defendiendo Como establece El derecho En la indagatoria Cuando uno puede Ejercer su defensa Y me parece Que no hay que apresurarse Por ahora Estando indagado Puede ejercer El rol de vicepresidente La decisión También es muy personal Sería injusto Que yo opinara De una situación Que le corresponde Afrontar A Amado Vudú Yo la verdad No creo Que él esté vinculado A los delitos Que se lo acusan Pero obviamente También creo Que la justicia Debe investigar Hasta las últimas Consecuencias Porque más allá De mi relación Con Vudú Es un hombre público Es nuestro vicepresidente El pueblo tiene Derecho a saber De qué se trata Realmente Pero no podemos Obviar Que él ha sido Condenado Mediáticamente Hace dos años Antes que esta causa Empezara a investigarse Y que así como Es cierto Que algunos dicen Que hay casualidades En torno A las declaraciones De Vudú También hay casualidades En torno A otros actores Lo que habla Que esto es Una causa Con un profundo Contenido político Más allá De las cuestiones Jurídicas ¿Y cuánto hace Que no habla La base De su militancia Terminan afectando Al proyecto Al que usted adhiere? ¿Le termina siendo Incómodo responder? ¿O realmente Vudú le parece Un hombre del proyecto Y lo defiende Como cualquier compañero De la calle De la militancia? Yo no creo Que Vudú sea corrupto Si me equivocara Me dolería mucho Primero por él Porque la verdad Que se confió En él Como compañero Fue el vicepresidente Pero no No lo creo Pero como él Como cualquier compañero Que se equivocara Y cometiera un error Y cayera En la tentación De la corrupción Obviamente que me duele Porque expresamos Un gobierno Que es todo lo contrario Expresamos un proyecto Sobre todo Aquellos que militamos En los territorios Con los sectores Más humildes Que es casi Una cachetada A la dignidad De cualquier vecino O cualquier vecina Pero tampoco Yo sé Que este es un sistema Estamos hablando De los fondos buitres Estructurado Sobre un capitalismo Salvaje Donde la ambición El individualismo El salve Si quien pueda Aún está entre nosotros No somos el hombre nuevo Estamos en una transición Donde los viejos No termina de morir Y lo nuevo no nace Pero si ocurre Me dolería mucho Para terminar A Scioli lo ve Después de ver las encuestas Un poco más Quindarista Un poco más candidato Él es candidato Hace rato No es mi candidato Nosotros como movimiento Evita Hoy no tenemos un candidato Creemos que primero Hay que discutir Para qué Queremos candidato Argentina Tiene Nosotros decimos Que del 2003 De la fecha Néstor y Quintina Han construido Junto con el esfuerzo Del pueblo argentino Un tomo De crecimiento De logros Hemos hecho muchísimo Somos conscientes Que falta mucho más Para que Argentina Sea dignamente justa Un piso de dignidad Y queremos construir Eso que falta Estamos discutiendo Desde nuestro humilde aporte Qué es lo que falta Que lo sabemos Si no Cómo lo hacemos Cómo se implementa Lo que falta Qué hacemos Con los trabajadores informales Qué hacemos Con la vivienda De los trabajadores Que están fuera del mercado Qué hacemos Con los pibes Que no trabajan Ni estudian Cómo se resuelve El tema De salud y educación En las zonas Más castigadas Cómo logramos Producir autos Para más allá De la crisis Que estamos viviendo En este momento Poder exportar Pero fabricar La mayor cantidad De autopartes En nuestro país Y no gastar Tantos miles De millones de dólares Sin importar autopartes Cuando tengamos Más o menos Claro estas cosas Que tenemos los títulos Pero estamos trabajando Junto con sectores Digados a la economía La intelectualidad Las universidades Incluso a fuerzas Que están fuera Del kirchnerismo Pero que comparten Esta inquietud Por ejemplo El trabajo informal En la confederación De trabajadores De la economía popular Quizás Pongamos un candidato Más cercano a nosotros Que exprese estas ideas Pero al compañero Si lo vemos Como un compañero Que es el gobernador Lo acompañamos Con matices Con diferencias No es un problema De encuestas Puede medir mucho Ejemplo Sergio Massa O Mauricio Macri Y nunca lo votaríamos ¿Y Randazzo? Randazzo es un compañero Que está haciendo Una tarea muy importante En la gestión ¿Le gusta un poco más? No es que me guste Ni no me guste Yo quiero saber Qué hacemos Nosotros tenemos 34% de trabajadores informales 32 creo que Era la última medición Yo quiero que los compañeros Que aspiran a ser candidatos Me digan Qué van a hacer Con los informales Qué vamos a hacer Con empresas Que marcan precio Como decía Hace dos días O tres Sus entidades Francisco Que usan El alimento Para llenarse de dinero A costa De sacarle la plata Del bolsillo Al trabajador Son cuestiones Que tenemos que resolver Que existen en Argentina Y en todas partes del mundo Navarro Muchísimas gracias Como siempre Perfil de nuestro próximo invitado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!